Hola, mi nombre es Jessica Díaz Torres, artesana textil de Kinamavia, de la comuna de Colbún, y estoy aquí, a la orilla de este fuego, porque quiero mostrarles cómo se lava la lana después que se esquila. Ahora pusimos el agua caliente que teníamos en el otro fondo, en este fondo, y vamos a ponerle el detergente, el agua tiene que estar más que tibia, casi caliente, caliente. Entonces, ahora vamos a poner el vellón acá en este fondo para poderlo enjuagar. Revolvemos. Se disuelve el detergente. Miren, este es el vellón que vamos a lavar. Miren qué bonito. Está cortado, pero en una sola esquila. Entonces, ahora yo voy cortándolo de a pedacitos y lo voy dejando ahí en el detergente con el agua caliente. Yo estoy haciendo lo que yo he visto toda la vida mi mamá. Así ella lava la lana. A lo mejor van a ver otras personas que la lavan de otra manera, pero yo así aprendí. Y ahora, lo revolvemos porque el agua está muy caliente. Entonces, por eso tenemos que tener este palito para que se le salga la grasa. Nosotros también lo llamamos veris. Después que lo tenemos bien sumergido aquí en el agua caliente y el detergente, estamos listas para vaciarlo y ponerlo en un canasto y enjuagar la lana. Ahora, vamos a vaciar la lana. Para que se le vaya toda la suciedad. Para poderla enjuagar en el agua corriente que está en este canal. Miren, estoy aquí en este canal porque siempre se ha dicho que tiene que enjuagarse en un agua corriente. No sé, yo tengo la suerte o la bendición de tener esto aquí atrás en la casa de mi mamá. Donde yo hago todo estos procesos de mi artesanía. Vamos a poner un poco de lana, no mucha, para que lo quieras bien enjuagar. Todavía es decir, nunca eo. Vamos a poner un poco de lana. Toculadas. Seี่ 10 minutos. Valor del agua. Vuelo de agua. Ahora, vamos a poner la suciedadía. Cucarana. ¡Chucarana. Y ya está listo. Aquí hay que ver hasta que el agua salga clara. Entonces, ahora se toma este pancito de lana y se deja estirar. Aquí caiga el agua para después tenderla en los alamos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ustedes vieron cómo está el canal con bastante agua, súper correntoso para que se lleve la mugre y el beri de la lana, la grasa. Entonces, ahora vamos a dejar que estile un momentito y la vamos a colgar o a poner en algunos troncos para que se seque y así después poderla mandar a escarmenar o a uno misma escarmenarla como a la antigua, solamente con las manos y las tijeras cortándole todo lo que no nos sirve. Así que eso espero que les haya gustado y es si se lava la lana o al menos así yo toda mi vida he visto a mi mamá lavar la lana. Chau. 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 Chau.